Señor Presidente, de su intervención de ayer, 13 de octubre, nunca esperé gratitud, lealtad o nobleza. Eso no va con usted. Pero no dejaron de sorprenderme sus calumnias, sus inventos y sus ridiculeces. Solo me lo explico por la coincidencia de que el mismo día de ayer se haya publicado una encuesta seria que revela que usted cuenta ya solamente con el apoyo de 34 de cada 100 ecuatorianos. Conociendo su temperamento, eso debe haberlo desequilibrado fuertemente, llevándolo a adoptar una posición que no es digna de un jefe de Estado. Hasta que lo llevamos a la presidencia de la República, yo era para usted virtualmente un héroe. ¡Oígase! Hoy me llama conspirador, porque con todo derecho le reclamo el cumplimiento de los compromisos que adquirimos juntos en la campaña. Dijimos no más impuestos a los ecuatorianos y usted los está poniendo. Dijimos que se ampliaría la frontera del empleo sin precarizar el trabajo y usted no está cumpliendo. Dijimos que se respetarían los derechos de quienes ya trabajan y usted los está ir respetando. Hicimos compromisos a favor de los integrantes de todos los gremios productivos y sociales del Ecuador y especialmente los ecuatorianos más necesitados. Y ni siquiera se han iniciado los trámites para lograrlo. ¿Reclamar es conspirar? ¿Que otros políticos coincidan con nosotros en reclamar lo mismo? ¿Es conspiración? ¿Que los economistas más serios del país coincidan? ¿Es conspiración? ¿Que dos de cada tres ecuatorianos que según las encuestas hoy le reclaman lo mismo también es conspiración? Y a propósito, yo no formo parte de ningún triunvirato de carácter conspirativo como usted lo ha afirmado con mala fe y desesperación. Permítame explicarle. Primero, el PCC no forma parte del CAL porque usted y la mayoría que usted escogió y que como era previsible ya perdió nos privaron de ese derecho. La forma de proceder del CAL que usted descalificó ha sido aprobada en varias ocasiones con el voto de Creo, que es su partido como ocurrió en el caso de la Ley de Defensa de la Dolarización. Y usted acaba de aceptar que el CAL tenía razón al anunciar que reenviará la ley su proyecto por partes. Segundo, ningún miembro del PCC integra la comisión que a usted lo investiga. Somos serios y por eso no hemos adelantado ningún criterio. Pero le anticipamos que jamás estaremos de acuerdo en que se investiga su familia porque las familias para nosotros son sagradas. Tercero, en la conversación que mantuvimos usted y yo y usted por bastante más tiempo que yo con Rafael Correa jamás se habló de nada contrario a la ley y peor de la destitución de la señora Fiscal General y el señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia. Usted sabe que digo la verdad. ¿Por qué me llama mafioso entonces? Con ese criterio usted también lo es. Cuarto, el PCC, su bancara y aliados emitimos ayer un comunicado oficial dejando en claro que nunca respaldaremos un planteamiento antidemocrático que irrespete el Estado de Derecho y que implique la inestabilidad del gobierno constituido que usted preside. ¿Pidió usted que se firme ese comunicado? No es necesario, señor Presidente porque mi palabra vale y valdrá siempre más que mi firma. En eso también nos diferenciamos y mucho usted y yo. Vamos ahora a sus inventos y ridiculeces que lo que pasa en las cárceles de Guayaquil es culpa mía. O sea que la incapacidad del gobierno para resolver el problema de dentro y de fuera de las cárceles es culpa mía. Que cuando tenga evidencias irá a la Fiscalía. Es decir, usted admite que no tiene ni tendrá jamás evidencias porque lo que ha afirmado es absolutamente falso. ¿Sabe usted qué es delito acusar a alguien de una infracción penal que no ha cometido? Responsabilizarme a mí de la seguridad de su familia. ¿En qué fundamenta semejante barbaridad? ¿De qué tipo de paranoia sufre usted? Yo sí lo responsabilizo a usted por la persecución política que ha anunciado e iniciado. Que quede claro entonces que todo lo que usted diga o haga u ordene que se diga o se haga en ese campo será sólo eso. Una persecución política. Y por lo tanto no tendrá credibilidad ni valor ético ni jurídico alguno. Señor Presidente, yo soy un ecuatoriano responsable y demócrata que ha demostrado amar y servir al Ecuador y a mis conciudadanos. Como tal, por eso, no quiero el fracaso de su gobierno porque sería el fracaso de todos los ecuatorianos. No siga pecando de soberbio. No sea calumniador. Recupere su inteligencia emocional. Necesitamos el país del encuentro que prometimos en la campaña. Y para eso es indispensable un verdadero presidente. Sereno, eficaz, justo y solidario. Todavía tiene tiempo para hacerlo. Pero no olvide que quien siembra vientos cosecha tempestades y hasta huracanes añadiría yo. Buenas noches ecuatorianas y ecuatorianos.